Y de fiesta la casa de los creadores y artistas en Centro Habana y ellos vienen a adelantarnos todo lo que estará sucediendo este fin de semana. Le doy la bienvenida a Simón Carlos y a usted que ya estuvo en la presentación. Bienvenido, qué gusto disfrutarlo. Y estaremos disfrutando también pegaditos al cierre de la buena música de la trova que se gesta desde Centro Habana. ¿Qué va a estar sucediendo este fin de semana en Centro Habana? Bueno, vamos a estar haciendo un festival de trovadores en la Casa de Artistas y Creadores de San Lázaro, cita en San Lázaro entre Velascovín y Gervasio. Es la novena edición de este evento. Es su novena edición y han reservado un amplio programa de actividades para este fin de semana. ¿Qué proponen? A ver, bueno, la casa que está en esta ocasión recientemente que comenzó a dirigirla Carlos Alberto Pérez, pues va a tener dos días del evento, el día 9 y el día 10. El 9, la inauguración va a ser a las 5 de la tarde con la inauguración de una exposición de artes plásticas, pintura y fotografía hecha precisamente por dos artistas, un cubano y una chilena. Y precisamente, pues las obras están inspiradas en canciones de Silvio y de Violeta Parra. Y entonces esto es como el preámbulo del evento y a partir de ahí después es toda una descarga de trovadores. ¿Qué trovadores van a estar ahí disfrutándose? Bueno, vamos a tener viernes y sábados, ¿no? Vamos a tener a Silvio Alejandro, Marta Campos, Ireneo García, va a estar también con nosotros el maestro Carrasco, el dúo Losquerón, que es mi hermano y su esposa, el flotista, que entonces estarán también Giovanni, Erick Mendes, son más de 20. Son más de 20 trovadores, además que vamos a estar, bueno, compartiendo y defendiendo siempre la música tradicional cubana, o sea, la trova. Muchísima trova en centro cubana y es importante recalcar que aunque esto va a suceder este fin de semana, específicamente en esta novena edición, todos los sábados hay trova en centro cubana. Me faltó decirte que el segundo día también, ¿qué va a suceder? El día 10, empezamos con un homenaje a Pablito, un imprescindible homenaje que le va a retribuir en primer lugar el grupo de Teatros en los Patacones, donde actores y trovadores vamos a integrarnos, también usando como texto dramático las letras de Pablo. Creo que puede ser un momento muy bello y después, bueno, continúa también la trovada. Esta invitación es abierta al público, ¿cómo funciona? ¿Cuánto es la entrada libre? Entrada libre, en esta ocasión va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero normalmente la casa trabaja de 6 a 8 y media y importante lo que decías, todos los sábados. Todos los sábados. Aunque este fin de semana va a estar sucediendo todo el Festival de la Trova en su novena edición, saben que todos los sábados pueden llegarse ahí y disfrutar de buena trova. Cómo no. Algo que se nos quede por promocionar, por recalcar. La dirección que es importante. San Lázaro, entre Velascoín y Gervasio, acerca de media cuadra del Parque Maceo y del Hospital de Mejeira, a mediación de San Lázaro. Y además se nos faltó decir que usted es el actor y director. Simón Carlos, actor y en esta ocasión estoy fungiendo como director artístico del evento. Muchísimas gracias Simón a usted también por llegarse hasta aquí, hasta la esquina de Amazon y San Miguel y compartir esta invitación con nosotros. Gracias. 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 Gracias.